Enfierados es un podcast, es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Un foque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno que le dio banquita. Enfierados ya volvemos. Enfierados es un podcast, es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Un foque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno que le dio banquita. Enfierados ya volvemos. Hola, hola amigos de Enfierados. Qué gusto saludarles. Excelente jueves para todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Episodio número 20, histórico. Ya son dos decenas de episodios de Enfierados. Pero qué gusto, qué gusto de platicarlo porque León es finalista. Sí, lo está escuchando bien. Finalista de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ayer venció tres goles por uno a los Tigres en un partido, híjole, de locos. Que tuvo de todo, así lo esperamos. Y que, bueno, pues en definitiva marcó un precedente en la historia de este equipo, en la Arcamón, en los futbolistas. León hizo la hombrada y enfrentará a Los Ángeles CPC de Carlitos Vela otra vez en esta final de Liga de Campeones de la CONCACAF. Vamos a darle la más cordial. Bienvenida a nuestro amigo, compañero, hermano, Edgar Armendariz. Bienvenido, amigo. ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Chequini, amigos de Enfierados del Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Según la hora que nos escuche, nos vea en la casa, en el taller, en la oficina, como luego dice el comercial, gracias a todos los que nos han estado acompañando. La dinámica de los boletos fue espectacular. También la respuesta de la gente, muchísimas gracias. Darnos cuenta de que vamos creciendo y vamos viendo cada vez cómo se hace una familia. Es lo que nos motiva y nos llena de poder seguir con estos proyectos y con estas dinámicas, con esta interacción como tal. Así es que, bueno, es un episodio histórico para nosotros, 20, doble de escena, pero también lo es histórico por lo que ha hecho el equipo, por lo que está viviendo la institución, la plaza, la ciudad, lo que no pudo Matosas, lo que no pudo Nacho Ambriz, lo que no pudo Luis Fernando Tena, lo que no pudo tantos técnicos que han pasado y que lo han intentado, con mucho cartel y mira, hoy llega un técnico joven que muchos decían que era como producto de la casualidad lo que pasaba con el Puebla y en una serie que implica tres partidos de forma consecutiva, algo que es muy atípico en el fútbol en general, demuestra muchos recursos y muchas herramientas con una plantilla que de a poco ha ido recuperando piezas. Entonces, y de esos tres partidos, para mí, si me preguntas, en los tres fue mucho mejor que Tigres, aunque en uno de ellos no le haya favorecido el resultado, ¿no? Totalmente, totalmente, amigo. La verdad es que, digo antes de entrar de lleno, porque también hay que ir por orden, yo creo que las revoluciones todavía están, no vamos a tardar en digerir que León está en una final de liga de campeones de la CONCACAF, hasta que ya le esté jugando, pero también agradecer, por supuesto, de entrada a mí no se me iba a pasar a la gente que participó, la verdad quedamos encantados, fue muy difícil la decisión de darle ese pase doble a Franco Olvera, porque hubo comentarios como el de Josué Segura, al Cuesillo, a mi querido Cuesillo también, le mandamos un saludo a, se me perdió el nombre, pero me acuerdo muy bien, es Zapatero del Cuesillo, entonces le mandamos un saludo a toda la gente, que la verdad le agradecemos mucho que ya está metiéndose a las transmisiones en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Twitter y YouTube, la verdad quedamos encantados, quédense con nosotros, viene la final, viene Liguilla, vienen playeras, la verdad, esto es por ustedes, y queremos que nos sigan acompañando, y gracias también a nuestros patrocinadores, a Leuquen, a la ortodoncia postural del doctor Oscar González, al jardín de la paella, y por supuesto también a Fanson Pambol, y bueno, pues dicho eso, vámonos amigo, vámonos, porque hay mucho, hay mucho que platicar, pero partiendo desde un inicio, León llegó motivado, la gente le hizo una fiestota un día antes, y arrancó con Rodolfo Cote en la portería, la incógnita que teníamos el lunes, era la línea de 4 de 5, al final fue de 4 con Bayron Castillo, Esteban Barreiro, Adonis Frías, y William Tecillo, el perro Romero, Fidel Ambriz, Ángel Menelías Hernández, Víctor Dávila, y la novedad del plátano alvarado, que no sé si fue estrategia del Arcamón, al declarar que no iba a estar al 100, yo lo vi más que perfecto, pero así estuvo León, dominó de inicio a fin, con un momento tenso, provocado por los Tigres con ese golazo de Fulgencio, pero dominó de inicio a fin, y ahí está el mérito, la intensidad que puso el juego, la fortaleza mental, porque no se cayó cuando Fulgencio anotó el golazo, sabiendo que eso obligaba a los penales, después fue por el tercero, y Tigres ya estaba solamente a uno, no de los penales, de avanzar, supo contener, yo de entrada quiero destacar eso, la gallardía, el valor, la intensidad, hubo una jugada, que describe perfectamente, lo que fue León ayer en la noche, en el Estadio León, esta jugada donde el perro Romero se revuelca, se barre, y quiere tapar, y tapa, y tapa un pase, no sé si fue Córdoba, con la cabeza en el suelo, con la cabeza en el suelo, eso describió ayer a León, en esta semifinal de Liga de Campeones de la CONCACA, encantado, en lugar de perro, parecía Foca, como se, se deslizaba por el césped, para evitar que el jugador de Tigres, pudiera tener control de la pelota, y dar un pase correcto, no, sí, León es merecidísimo, finalista del torneo, insisto, de tres partidos consecutivos, en tres le pasó, por encima a Tigres, en el primero, que fue la ida, precisamente de esta llave, de semifinales, León fue mucho mejor que Tigres, fue muy superior que Tigres, Tigres estuvo buenos, también por ahí 15 minutos, que es donde consigue el par de anotaciones, pero León había sido mejor, simplemente la contundencia no andaba, no tiene un problema todavía, y no nos podemos olvidar de eso, que es su aparato ofensivo, los hombres de arriba, los hombres importantes, los hombres que concluyen las jugadas, no están tan finos, por más que se le haya ganado a Tigres, ahora en la vuelta, con ese tres por uno, en el Nou Camp, no están tan finos, no están tan finos, porque no terminan por concluir, lo que genera el equipo, y por eso hay un gran mérito, de Nicolás Camón, para este partido de vuelta, con la inclusión del Plátano Alvarado, porque insisto, el técnico, en tres partidos, de forma consecutiva, mismo rival, te demostró muchos recursos, muchos recursos, luego si usted quiere saber, por qué León es finalista, en este juego contra Tigres, en esta llave contra Tigres, simple y sencillamente, Revisa y Rodolfo Cota, no es figura, de ninguno de los dos partidos, es decir, Tigres tampoco es que haya puesto, contra las cuerdas a León, de Rodolfo Cota se habla, la enorme madurez, sensatez, solvencia, ecuenamidad que tiene, cuando un tipo, se vuelve loco, y se lo quiere llevar entre las patas, como lo hizo Nahuel Guzmán, que me parece despreciable, su conducta, en el terreno de juego, y para fortuna nosotros, tenemos un arquerazo, que es mucho arquero, bajo los tres postes, pero todavía es mucho más arquero, emocional, mental, mente, cosa que, el que tenía enfrente como rival, pues simple y sencillamente, no lo es, así de simple y de sencillo, ¿no? Entonces, León bien, León en lo suyo, este, y ahora, bueno, primero viene el tema de la liquilla, como tal, el repechaje, el duelo contra San Luis, y del cual no tengo dudas, que León va a avanzar, no va a ser fácil, pero va a avanzar, y de ahí vendrá también, este, esperar la final, que es la última semana de mayo, y la primera de junio, si mal no recuerdo, ¿no? Para nuestra mala fortuna, este, es, esa piedrita en el zapato, ese arrocito negro, ahí, en esta con CACAF, es ese partido que se perdió allá, en Haití, contra el Violet, y por eso León no tiene la final, para cerrarla en casa, ¿no? Este, se va a tener que cerrar en Los Ángeles FC, pero bueno, este, nunca había estado en estas instancias, entonces, todo lo que viene, y todo lo que llega es bueno, y ojalá León sea el equipo que pueda, volver a poner la bandera de la Liga MX en lo alto, ante tal vez, el mejor equipo de la MLS, como le es Los Ángeles FC, porque si bien no ha salido campeón de todos los torneos, o de forma constante, es el equipo, de los equipos más regular y más constantes en, en finales y en liguillas, sus participaciones en la con CACAF, lo dice, es prácticamente de la MLS, el que más participaciones ya tiene, registradas en la con CACAF como tal, ¿no? Entonces, este, no es, no es fácil, no es fácil, no es un rival bravo, que tiene figuras, tiene internacionales, Carlitos Vela, este, Giorgio Chiellini, tiene buena base de jugadores gringos, o norteamericanos, este, tiene buena base de extranjeros, en fin, es un equipazo también, hay que decirlo, ¿no? Y sí, sí, híjole, y para nuestra mala suerte, se retiró Gareth Bale, amigos, si no, se retiró, imagínate, no sé si sea mala suerte o buena suerte, porque nos hubiera encantado verlo acá, un jugador de ese calibre, de esa talla, un tipo con cinco Champions League, participación mundial, goles en mundiales, Eurocopas, etcétera, pero bueno, este, a lo mejor es buena, ¿no? Porque no vendrá, y no lo tendremos como rival, porque es el último que le resolvió el título, a los Ángeles FC. Claro, por él están acá, pero híjole, no quisiera adelantarme sin antes destacar realmente lo que vimos ayer en la cancha del Estad León, desde lo táctico, desde donde me digas, te voy a decir un aspecto que la verdad a mí me dejó encantado, las características de los defensores que puso ayer el León Castillo, Barrido, Adonis y Tecillo, los cuatro, amigo, con salida, los cuatro con una excelsa salida, provocando superioridad a América a la hora de atacar, incluso quedaba Bayron, o sea, quedaba uno solo, y los otros tres atacando León, desde el primer minuto salió a comerse, y es algo que me encantó, me tiene maravillado esa línea de cuatro atractores, y esto es de paso, Bayron Castillo lo hizo muy bien, enhorabuena por el ecuatoriano, ahora lo necesitaba León, y qué bueno que respondió, ahora más que nunca se necesitaba, y que lo hizo bien a mi parecer, a diferencia de los Tigres, eso lo vi en esa comparativa muy marcado, Tigres con sus defensores amarrados, amarrados, y erráticos, y erráticos, y poco técnicos, o sea, Samir Caetano se dedicó más a pegar que a defender, aunado también a la gran presión ofensiva que hacía León por recuperar, pero en general desde ahí, me encantó la propuesta de León, la agarra, atacaba, hizo figura a Nahuel muy pronto, pero también hay que decirlo, dos goles cayeron muy rápido, y yo creo que dentro de los aspectos más importantes, digo, todos son importantes, pero de los que podemos señalar puntualmente también, el gran partido de Ángel Mena, necesitaba León también tener a Ángel Mena en estas condiciones, y lo hizo desbordando, marcó gol, ya tenía rato sin marcar Ángel Mena, y ayer lo hizo contra los Tigres, en el mejor escenario, y tal cual lo decíamos el lunes pasado, que los Mena, que los Dillorio, porque entró también bien Dillorio, que los Castillo, que los que están desaparecidos, aparezcan, y lo hicieron, y a mí el que, digo, junto con Bayron, pero sí me deja una muy grata sensación, es lo de Ángel Mena, provocó varias amarillas, hubo una jugada en donde prácticamente, desde atrás de mitad de campo, fue driblando, metiéndose a zona de peligro, y por poco queda mano a mano contra Nahuel, fue un buen partido, en donde difícilmente podemos señalar, aspectos negativos, fue una semifinal histórica, otra de las situaciones, que hay que destacar también, es que León en lo mental, y eso se le debe reconocer mucho, tú lo decías en episodios pasados, están haciendo trabajo psicológico, se demostró, esa resiliencia que tienen, después de haber recibido el gol, que prácticamente mandaba, a penales el partido, donde Nahuel ya estaba haciendo tiempo, donde ya estaba jugando con el árbitro, donde ya estaba provocando la afición, y donde en definitiva, era una línea muy delgada, entre caer o no en la desesperación, León supo manejar eso, fue por el tercero, y amarró perfectamente la eliminatoria, yo creo que, de aquí no se puede señalar algo malo, al contrario, en líneas generales, León muy bien, a pesar de no tener, sus dos laterales titulares, a pesar de que ahora el plátano, entró en lugar de Di Llorio, tu goleador, hay muchas cosas positivas, pero en definitiva, es un resultado histórico, que se tiene que gritar como es, y que el otro de los temas, es la afición, porque no estuvo presente la afición, no pudo, y es algo que se tiene que comentar. Sí, sí, de acuerdo, ¿te acuerdas que te había dicho, que había visto, en el regreso de Tecillo, ese ejercicio, de sacar la pelota, que me llamaba poderosamente, la atención, lo que estaba haciendo, Nicolás de Arcamón, Contes, y que iba a ser, una enorme herramienta, para el técnico, el poder contar con otro futbolista, de unas características, tan importantes, para poder sacarla el balón, y poder incluso, hasta si es necesario, brincar líneas, o encontrar, la conexión entre, el primer, segundo, tercio, del terreno de juego, y lo mejor, es que incluso hasta Donis Frías, que no es el más dúctil, para ese tipo de ejercicios, hoy anduvo fino, también en la salida, con la pelota, entonces, Tigres decía, fuck, o sea, regularmente, los equipos saben, y conocen perfectamente, cuál es la referencia, de salida de un equipo, no, este, ya, ya sea, este, o hay un central, o regularmente salen con el lateral, o el central que se tira al costado, provoca un movimiento de un lateral, y ahora, Tigres no sabía, si iba a salir León desde abajo, si iban con Barres, si iban con Tessy, si Byron se acercaba, si iban a saltar las líneas, y, y por ende, ni siquiera tenían la capacidad, de hacerle un pressing a León, para tratar de recuperar la pelota, lo más pronto posible, no, entonces, fue muy enriquecedor, sin lugar a dudas, lo que presentó tácticamente, Nicolás de Arcamón, arriba, el medio campo, bueno, ya sabemos, ahorita platicamos el tema del perro, y de Fidel Ambrís, que, parecía que llevan 10 años, jugando juntos, este, pero arriba, la incursión del plátano, y de Dávila, provocó, precisamente, que, no fueran referencia de marca, para los centrales de Tigres, porque Alvarado, no fue aclavado, como centro delantero, y Víctor Dávila, tampoco, entonces, como no son referencia de marca, para los centrales, cuando Tigres tiene el balón, sus centrales, automáticamente, tienden a salir más, tienden a adelantar más la línea, y de pronto, te llega, León con una presión, donde aparece Dávila, donde aparece el plátano, donde aparece Mena, y donde sale Fidel Ambrís, a morder y apretar, Fidel Ambrís, no es el contención, que se queda esperando, este, junto con el perro, no, Fidel Ambrís, tiene la enmienda, de salir a apretar, de llegar como segunda opción, detrás de Alvarado, o detrás de Dávila, para la recuperación, pronta de la pelota, y le funcionó, prácticamente, en todas, en todas, en todas, entonces, tácticamente, es un partido muy rico, también, si lo quieres analizar, y si quieren, nos queremos poner a analizar táctica, pues, te decía, me resulta muy enriquecedor, que en una serie, de tres partidos consecutivos, Nicolás Camona, ya ha presentado, tres esquemas, que se parecen, pero que no son iguales, que tienen diferentes movimientos, que tienen diferente desarrollo de espacio, y diferentes, eso sí, la única característica, que jamás se pierde, de sus equipos, es la intensidad, o sea, el equipo, no puede negociar la intensidad, se presiona a veces, más arriba, se presiona a veces, en el segundo tercio, a veces se aguanta, y se espera la pelota, que es la que menos utilizan, el aguantar y esperar al rival, pero regularmente, es un equipo, que no negocia la intensidad, en lo más mínimo, y eso lo convierte, en un rival, sumamente incómodo, y un verdadero dolor de cabeza, para los rivales, luego tienes las opciones, las variantes, hoy parecería, que salió a la cancha, el equipo titular de León, y no es el equipo titular de León, o al menos, en lo que vimos en todo el torneo, por las lesiones, por lo que quieras, porque Tessi no venía siendo titular, aunque sabemos, que tiene que ser un titular indiscutible, ahora nos cuestionamos, Osvaldo Rodríguez, o William Pesillo, no, Bayron Castillo, no es titular, y Bayron ya estaba desde antes, el titular es Iván Moreno, pero el juego que hoy se aventó, Bayron, si es para decir, o Iván, o Bayron, bueno, con Iván, tenemos la ventaja, de que ha sido muy regular, durante todo el torneo, y Bayron parecería, que hoy fue un estado emocional, que lo lleva a un nivel superior, pero no lo ha sido, el resto del torneo, la dupla de centrales, como la tocas, como la mueves, como mueves a Frías, y a Barre, mi hermano, cuando fueron, la mejor defensa del torneo, pero tienes un capitán, indiscutible, como es William Pesillo, con una calidad, de una clase espectacular, donde sí creo que, no creo que sea una lesión, que le haya venido, como luego dicen, a componer la alineación, porque tampoco, lo estaba haciendo mal, el tema del jefecito, y el perro Romero, que tenían sentado, a Fidel Ambriz, ¿sí? Entonces, viene la lesión del jefecito, que incluso tiene que pasar por quirófano, pero que bien entra Fidel Ambriz, que bien entra, hoy te puedo decir, Chequini, hoy les puedo decir, les puedo adelantar, que está muy cerca, muy cerca, el Club León, de tener, su primera gran venta, de un futbolista, 100% canterano, al viejo continente, muy cerca, muy cerca, me la ganaste, ayer escuché en el estadio, no te puedo decir quién, pero hubo, hubo visores, visores viendo, muy cerca, sí, sí, totalmente, y aparte, la necesidad está, también, sí, pero qué juegazo, de Ambriz, en verdad, ahora que lo dices, es brutal, lo que juega Fidel Ambriz, la capacidad, que tiene para recuperar, para morder, sobre todo, para limpiar las zonas, es un tipo, que va muy bien, hacia el frente, el golazo, que se manda, por si fuera poco, no, 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 y que bien lo decías, también, parecería, que tiene 10 años, jugando con el perro Romero, juntos, lo del perro, es impresionante, es impresionante, el nivel, el compromiso, la intensidad, que tienen estos dos, Fidel Ambriz, no se cansó, de correr, digo, dentro, ahorita ya quedamos retomando, pero dentro de lo negativo, hubo un par de jugadas, donde Brian Rubio, se queda parado, como perplejo, sin ir a presionar, y es Fidel Ambriz, el primero, que sale disparado, para tapar los centros, en ese pequeño lapso, ya sobre el cierre, donde Tigres intentaba, llenar de centros, el área de León, es impresionante, el desgaste físico, que tuvo Fidel Ambriz, el compromiso, se echa el equipo al hombro, él solo, y tiene apenas 20 años, 20 años, los visores, que estuvieron ayer, en el estado de León, se fueron encantados, con él, eso sí lo confirmé, más no, la verdad, no te sé decir, de qué equipo, pero sí sé que vienen de Europa, puntualmente de Holanda, y además, Holanda y Portugal, son opciones hoy en día, y además Holanda, es un país, que acaba de formar, futbolistas mexicanos, por eso también, el guardado, el guti, el tuqui, el masa, el salchito, etcétera, pero, pero son este, son elementos, que hay que ponerle, mucho, mucho ojo, porque, no es que uno quiera su salida, pero, pudieran estar viviendo, ya, sus últimos tiempos, con el León, otro de los que, que tenía que también señalar, el plátano, Bayron pone, el, el, el gol, pues, bueno, el pase para gol, después cae el, el rebote de Mena en el segundo, y la táctica fija, amigo, la táctica fija, que la está trabajando, Larcamón, que ya se ha visto, en, en jornadas anteriores, ese, ese centro, a primer poste, para que la peinen a segundo, y aparezca en este caso, a Donis Frías, a Donis Frías, yo creo que también, ya desde hace rato, merecía una anotación, merece que, que sea el, el encargado, de darle el pase a, a los esmeraldas, esta histórica final, yo creo que fue un partido redondo, con actuaciones redondas, y donde si tendría que señalar, ahora que ya vamos retomando, un poco, ahí el ingreso, flojo de, de Brian Rubio, que a lo mejor entiendo, pues, se impactó, ante, ante el escenario, ante la presión, Di Llorio, creo que lo hizo bien, si entró, en ese trabajo, que le señala mucho, Larcamón, de ir a pelear, de ir a presionar, de retener, si lo hizo, tal cual, a lo mejor, no tuvo ocasiones, desde el frente, y la más importante, Tigres solamente, hizo un disparo, al arco de Rodolfo Cota, cuando te lo ibas a imaginar, un solo disparo, acabó dentro, fue un golazo de Fulgencio, pero un solo disparo, en la noche, o sea, el León arrasó, en esta trilogía, ante los Tigres, rompiendo, mis propios pronósticos, seguramente, también los tuyos, yo no veía, honestamente, sin Moreno, sin Osvaldo, como iba, a librar, esta batalla de León, me cerró la boca, y lo tengo que aceptar, te dije yo, que pasaba Leo, pero que no sabía, o sea, que no veía claro, que Tigres no le fuera a hacer gol, o sea, para mí Tigres iba a marcar gol, por el contrario, me sorprendió, que llegara tan poco, o sea, el gol es un maldito golazo, es producto de un descuido, de Víctor Dávila, salir a hacer la presión, y de un descuido terrible, de Barreiros, si mal no recuerdo, que es el segundo, que sale a hacer la presión, y que en lugar de plantarse, se voltea, se voltea, se gira, y deja el espacio, y justo por ahí, justo por donde él se voltea, y le da la espalda al balón, justo por ahí pasa, y para su mala fortuna, se voltea, le tapa la pota, y no tapó el balón, ¿eh? ¿Fue Dávila? No, Dávila es el primero que sale, y hace el brinco, como que va a salir, a aportar el centro, y se pasa, pero después sale, Barre, mi hermano, y se planta, e incluso pone las manos, en la espalda, y en lugar de, pues, de quedarse ahí plantadito, y aguantar la candela del balonazo, hace un giro, se gira su cuerpo, completamente, y justo, por donde él se gira, es por donde pasa la pelota, es un maldito golazo, también, ¿sí? Pero si Barre, mi hermano, se queda plantado, y aguanta el chingadazo, no pasa el balón, el problema es que se planta, le tapa cota, y no tapa el balón, la trayectoria, entonces termina en gol, ¿no? Es un maldito golazo, sí, es cierto también, porque, Rayito Fulgencio, se atreve, le pega, un misil, y la pone en la escuadra, además, ¿no? Y esa es la realidad. Si León, tuviese, la solvencia, el momento, anímico, futbolístico, que tienen sus jugadores, del medio campo, para atrás, que así estuvieran los de arriba, desde ahorita, te lo afirmaba, que León es campeón, y gana la con cachaca. No vería yo, cómo lo freno. Y el problema, sigue siendo ese, arriba el gol, bendito Dios, Mena se mojó, ayer en la noche, y ojalá sea el comienzo, de una muy buena racha, para Ángel Mena. Lucas, sigue lejos del gol, ayer en su esfuerzo, en su sacrificio, en lo que platicamos, el otro día, que nunca se rinde, y es innegociable, consigue el tiro de esquina, en una pelota, que parecía perdida, él va, muerde, aprieta, consigue el tiro de esquina, y cae el gol, justo después, de Adonis Frías, producto de ese tiro de esquina, y cae el gol, ¿no? Pero, es lo que decíamos, o sea, León fue la mejor defensiva, estamos hablando que el perro, este, tuvo sancionado un par de partidos, y fue cuando tal vez más sufrió el equipo, cuando no estuvo el perro, ¿no? Pero, después, Fidel Ambriz, no era titular, el titular era Iván Rodríguez, y Fidel Ambriz es titular, y, y hoy en día dices tú, puta, o sea, es que, ¿cómo lo sientas? O sea, ya que esté de regreso el jefecito, ¿cómo lo sientas? ¿no? O sea, no, no, este, tu central, Tecillo, que es tu capitán, no jugó por lesión todo el torneo, el titular es Osvaldo Rodríguez, venía siendo de los mejores jugadores Osvaldo Rodríguez, y hoy dices, Osvaldo, Tecillo, ¿a quién pongo? O sea, el Tecillo también es una bestia, es un tipo que tiene una referencia de marca perfecta, que sale jugando muy bien con la pelota controlada, tus centrales, Adonis, y Barre, Paul Belón lo venía haciendo bien, las tarjetas rojas fueron lo que terminaron sacándolo del once titular, pero hasta antes de las expulsiones, todo el mundo estaba maravillado con Paul Belón, el torneo pasado, todo el mundo estaba maravillado con Paul Belón, era de lo mejor, entonces, pero Adonis está, llegó Adonis como si estuviera, también lo ves y tiene cinco años jugando en León, Adonis, ¿no? O sea, solvencia, plomo, liderazgo, gana por arriba, gana por abajo, tiene anticipo, la salida no es su mayor fortaleza, pero hoy lo vi muy bien, o ayer, perdón, lo vi muy bien, Barre, mi hermano, es el Barre que todo el mundo soñábamos ver en algún momento en León, está irreconocible de los torneos anteriores, Iván Moreno, es el mejor lateral de la liga por derecha en estos momentos, ¿cómo lo sientas? Bayron Castillo se aventó un juegazo, o sea, si arriba, los de arriba, tuvieran el mismo momento que tienen el equipo del medio campo para atrás, porque aparte con Cota, pues ni qué decir, ¿no? O sea, ¿cómo cuestionamos la titularidad de Cota? Para mí, León es campeón, de liga y de CONCACAMPIONS, pero arriba sigue siendo el punto frágil, ¿sí? Sigue siendo el punto frágil, por ejemplo, en el partido de ayer, el Díaz, no juega mal juego, pese a que nomás le dan 45 minutos las piernas, no juega mal partido, pero sabes que nada más te va a dar 45 minutos, sí, y que en esos 45 minutos tiene que entregar lo mejor y tratar de marcar la mayor diferencia posible, o asistiendo o anotando, ¿no? Pero, pero, entra Joel Campbell, y Joel Campbell tampoco te va a marcar esa enorme diferencia, Joel Campbell, es más, le ha servido más al Arcamón para arrastrar la pelota, para retención del juego, para cancherear los partidos cuando son necesarios, más que entrar, resolver los partidos, ofensivamente hablando, para cancherear los jugadores, ¿no? En el caso de Mena, ¿quién ponemos de suplente? ¿El Canelo Angulo? ¿O a quién ponemos? O sea, no tiene un suplente tampoco, ¿no? Arriba de Iyorio, no le hace gol de en Arcoíris, entonces, o sea, la parte de arriba es la que, oh, si estuvieran los de arriba, como están los de abajo, este equipo, nadie lo para y nadie lo frena, ¿eh? De acuerdo, estoy de acuerdo, es, mírate, antes de ir a la pausa, otro de los aspectos importantes, se me estaba pasando, esta situación de las posibles suspensiones, una clave, si al perro lo amonestaban ayer, se perdía la final de ida, ¿eh? Y no lo amonestaron, esa, hablábamos después de la ida, en ese juego mental que sí cayó el león, ahora no cayó, porque también estaba en riesgo, imagínate perder al perro en la final de ida contra Los Ángeles, hubiera sido, híjole, hombre, pues ya lo vimos en liga, ahora en plano internacional, y en esta dupla que ya está siendo espectacular, pobre de José Iván, pobre de José Iván, a ver cómo carajos le va a hacer para sacar a Fidel Ambriz, pero esa dupla con Fidel, tremenda, tremenda, pero bueno, vamos a platicar también al regreso a la pausa, con las payasadas de Nahuel, ahí, qué bueno que Cota no cayó, demostró la categoría del portero de León, hay palabras del Arcamón, habló Ambriz, habló Tecillo, se viene el repechaje, vamos a hacer una pausa, no le cambie, porque esto se pone bueno, León es finalista, de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Hablando del poder de tu imagen, Ortodoncia Postural del Dr. Óscar González, es tu mejor opción, Ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en Avenida El Rosario 414, Interior 101, León, Guanajuato, para la mejor sonrisa, comunícate al 477-765-2795, y síguenos en todas nuestras redes sociales, ubícanos como Ortodoncia Postural del Dr. Óscar González, cuidamos tu boca, cuidamos de ti. ¿Sabías que en el último año la tarifa de iluminación subió un 5.9%? Si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%, con la tecnología LED de Leuken, desarrollada en Corea, pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. Bueno, pues estamos de regreso, amigos de Enferados, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, Enferados Podcast Facebook, arroba Enferados, sigan bajo Twitter y YouTube, Armendarizeme y Cheque Gasca, 17, y antes de ir con las declaraciones, amigo, cuéntanos, yo creo que ahorita mis amigos de Fanson, Panball están, están pero en friega, ¿eh? Todo el mundo, es más, ya vi, ayer estaban pone y pone los parches de la CONCACAF. Es correcto, tienen, les acaban de llegar también los parches oficiales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, este, para que tu jersey se vaya a otro nivel, y como pan caliente, quieres que te lo pongan, tienes tu jersey, quieres que te pongan el número, el nombre, ya sea tu nombre o el jugador, este número es oficial, la tipografía oficial, la numerología, pero también te le pueden poner el parche de la Liga de MX, el parche de la Liga de Campeones de CONCACAF, para que tu jersey luzca espectacular, espectacular. Si quieres ir, está en la avenida Guanajuato, el 115 local 5, ahí a un lado de el banco BBVA, que está enfrente de Chibi López Mateos, en la tienda de Transistor, ahí, ahí puedes llegar, y encuentras los parches oficiales, para que les suban el nivel a tu jersey, ¿no? Y si no, también puedes encontrar su tienda de Mercado Libre, para que te hagan envío a cualquier otra parte del país, tienen envío, este, y compras segura también con nuestros amigos de Mercado Libre, ¿no? Y ya, si llegas ahí a Transistor, seguramente vas a encontrar también la del Arcamón, este, o la de, la de Piches Piches, de Mario Bros, la playerita, ¿no? Este, para que salgas ya con shopping también, y nuevo outfit, ¿no? Pero también hay los jerseys de León, sobre todo, para todos esos aficionados, que ya están enchufadísimos con la liguilla, y con la CONCACAF, que es algo histórico, que está viviendo esta ciudad y este aquí. A ver cómo le hacemos, pero una playera del Arcamón, sí se tiene que rifar en esto. Sí, sí les voy a dar baja, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Para que la gente ahí se, se siga metiendo, porque insisto, quedan muy agradecidos con esa dinámica, esperen más, esperen más, por supuesto, hay muchos regalos para todos ustedes. Y bueno, vámonos, Recio, hay muchas declaraciones importantes, tenemos que platicarlas, escucharlas, cómo de que no. Vamos, primeramente con Nicolás de Arcamón, acabó, afónico, larga, afónico, eufórico, salió, híjole, como niño chiquito, a festejar, qué bárbaro, se lo merece el Arcamón, se lo merece porque se ve que trabaja, porque ya lo analizamos en el bloque pasado, puso tres esquemas distintos ante los Tigres, y con los tres fue superior, y eso demuestra que hay un gran trabajo en toda la semana, no está inventando, no está experimentando, hay un gran trabajo con distintos esquemas del Arcamón, que hoy lo tienen prácticamente, digo, con todo respeto para el San Luis, como muy favorito para estar en el Guilla, y ya en la Liga de Campeones de la CONCACAF instalado la gran final, dice el Arcamón, tenemos un equipazo, gracias, gracias a mis jugadores, vamos con el Arcamón. Sí, sí, muy contento, muy contento porque, yo lo venía diciendo, el grupo merece, merece muy buenas cosas quizá, venía de un par de momentos difíciles en el año pasado, muy castigado, y hoy demuestra que, somos un equipazo, sabiendo de que tenemos que sostener esa humildad, pero, pero cuando estamos así, es muy difícil. ¿Dónde consideras que estuvo la clave para vencer a los Tigres, y dominarlos de principio a fin? Siento de que jugamos muy bien al fútbol, lo hablaba en la previa con los chicos, que, es un partido de marco histórico, de hecho lo había hecho en la conferencia previa, pero que la manera de lograr el objetivo era ni más ni menos, que de la manera que sabemos jugar al fútbol, que es con una intención de juego, con una jerarquía también, porque no es solamente lo estructural, sino la jerarquía individual que tenemos, que explota muy bien esa idea que uno les transmite, y sobre todo la humildad y la unión que demostraron, hoy un momento se puso complicado con ese gol, y vuelve a responder el equipo, y vuelve a responder el equipo, pero, pero no estamos conformes, no estamos conformes, queremos ir por todo, sabiendo de que va a ser muy difícil, pero queremos ir por todo, porque se lo merece el grupo sobre todo, y toda la gente que nos acompañó hoy, que hicieron un esfuerzo grande de lo económico, para poder estar hoy acá junto a nosotros. Híjole, pues ni qué decir amigo, ya lo decíamos el lunes, no nos imaginábamos, no nos imaginábamos que León hiciera 30 puntos, en su primer torneo con el Arcamón, y mucho menos, mucho menos nos pasaba por aquí, pensar que el Arcamón sería, el encargado de meter al Club León, a una histórica final de Liga de Campeones de la CONCACAF, y a dos partidos, del tan lejano, que parecía tan lejanísimo, Mundial de Clubes. Sí caray, la verdad es que, lo de Nico es, es algo muy destacado, cuando se anuncia, la llegada del Arcamón al Club León, alguna vez lo platicamos, no era nueva la idea de traerlo al grupo Pachuca, de hecho estuvo más cerca de Pachuca, que de León en su momento, Jesús Martínez Patiño lo quería, no pudo sacarlo de Puebla antes, y bueno, cuando se le da es, ya para que sea para León, para la fortuna de ellos, el técnico que tiene en Pachuca también es muy bueno, y ya hasta los hizo campeones, entonces lo querían dentro del grupo, sí o sí, y termina cayendo en León, y creo que cae bien, ¿no? Y para el Arcamón, pues imagínate, o sea, de, de vivir, de meter a un equipo, que nunca estaba como animador, al repechaje, y vivir esa locura, de una ciudad, este, añeja, y ausente, de las liguillas, que el Puebla era un equipo ausente de las liguillas, y de pronto, cuando empieza el tema del repechaje, pues, Nico, convierte esa plaza, en una plaza animadora, de liguillas, en el fútbol mexicano, ahora llegar a una institución, donde tiene más herramientas, donde, le han dado, más opciones de jugadores, donde hay una cartera, vasta y amplia, de jugadores, propiedad del club, y de la institución, o sea, Puebla era de, vamos a ver quién nos presta, ¿no? Acá es, a ver, aquí hay estas opciones, que pertenecen al grupo Pachuca, aprovechando el tema, la multipropiedad, vamos a sentarnos, y a ver qué, qué puede encajar, para tu proyecto, ¿no? Y si no, pues mira, en Sudamérica, tenemos este catálogo, también de jugadores, que ya tenemos hondeados, vamos a ver, qué podemos encajar, para tu proyecto, ¿no? Y que sí, a veces son tardadas, las negociaciones y demás, pero, o sea, las herramientas, son totalmente distintas, y ahora, de un equipo, animador, apenas, en repechajes, del fútbol mexicano, a un equipo ahora, animador, pero de la CONCACAMPIONS, de la CONCACAF, a dos partidos, de un mundial de clubes, no, pues sí le dio un buen saltote, o sí. Claro, claro, o sea, inimaginable, y yo sé que al Arcamón, lo quisieron mucho, en Puebla, pero estoy seguro, que ya se enamoró, de la gente de León, no sé si tuviste oportunidad, tener la serenata que le llevaron, el Arcamón contentísimo, es algo que en Puebla, evidentemente, no lo vivía, acá se vive el fútbol distinto, la diferencia de plazas es notoria, yo estoy seguro, que ya se enamoró el Arcamón, de esta hinchada, y bueno, está haciendo historia, está haciendo historia, y no lo imaginábamos, si veíamos un camino, yo creo que, ilusionante, cuando llegó, ¿no? El nombre gustaba, la propuesta gustaba, pero yo creo que era inimaginable, pensar que iba a llevar a León, a estas instancias, y hay que... ¿Qué iba a ser tan rápido, Chiquillo? ¿Qué iba a ser tan rápido, efectivamente? Ha sido inmediato. Estamos hablando de cinco meses, menos de cinco meses, de trabajo, en donde el Arcamón, ya está dando resultados inmediatos, perdónenme Ariel Holland, perdónenme Paiva, este es el ejemplo, de que se puede, con autoridad, con pantalones también, y con una buena limpia. Con Ariel, con Holland, no podemos, no podemos, o sea, los hizo subcampeones contra Atlas, y los hizo campeones de la League Cup. Perdónenme mi licenciado Holland, que después el entorno se le haya puesto bravo, raro, que el vestidor se le haya puesto turbio, es otra cosa, pero también aguete, su primer torneo, subcampeones, contra el Atlas más ladrón que ha existido, contra uno de los peores saqueos que ha existido, en la historia del fútbol mexicano, de los más descarados, y campeón de la famosa League Cup, o sea... Perdónenme mi licenciado Holland, te equivoqué. La banquilo, es que don Renato me dejó caliente, amigo, pero bueno, vamos también con Larcamón, me animé a preguntarle, pues sobre la gente, porque te acuerdas que explicaba mucho, no, con el glorioso lleno vamos a remontar, bueno, pues el glorioso no estuvo lleno, y bueno, ahorita lo platicamos, pero prácticamente hasta me regañó, me dice, yo sé que quieres que diga algo que te genere polémica, y casi casi me dice, yo sé que quieres tener tema mañana en Infierados, pero no te voy a decir nada, prácticamente le dedica el triunfo a todo León, vamos con Larcamón. entiendo que tenía ganas de que diga algo que pueda generar polémica, pero no, agradecido con la que vino, muy, muy agradecido con la que vino, porque sabemos del esfuerzo grande que hizo el económico, y se llevó, se llevó creo que un espectáculo, y recuerdo, acorde al esfuerzo que hizo. Entonces, más allá del punto de vista, opinión, la estrategia, me quiero quedar sobre todo con el agradecimiento a la que pudo ir, porque sé que yo quizás no haya querido, sino que no haya podido, y que le regalamos hasta el final a todo León, que se la regalamos con mucha gana de que en este mes de mayo definitivamente pueda formar el glorioso, en condiciones más accesibles, y bueno, con ese deseo de poder celebrar, con el marco que este tipo de distancias se merecen. Así que, buena atención, con todo, con lo que han podido ir, y con lo que han dado. Bueno, pues me fue, no, no me fue mal, Larcamón es un tipo, es un tipo educado, pero al final también se lo teníamos que preguntar, ¿no? Yo creo que a todos nos sorprendió el hecho de que el Estado de León no estuviera lleno, repleto, yo sí, este, estaba incrédulo, sí entiendo la situación, pero estaba incrédulo, yo dije, ¿cómo carajos? ¿En una semifinal internacional no está lleno el Estado de León? Pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde me vine a meter? Yo, yo la verdad es que no, no me sorprende, a ver, entiendo perfectamente a la directiva que está viviendo un partido histórico, que está en unas instancias históricas, en algo donde el club nunca había llegado, y que por ende, pues los costos van en referencia a eso, ¿sí? Lo entiendo perfectamente, perfecto, o sea, no creo que hayan hecho mal en poner esos costos, pero también entiendo perfectamente a la afición, y lo han dicho muchas veces, el fútbol te provoca, por lo que genera la industria, por lo que mueve la industria, que muchas veces vivas en una burbuja muy lejana a tu realidad, tanto a futbolistas, como directivos, etc., todo el entorno del fútbol, y la realidad hoy de nuestro país, es que vivimos en un país, que aunque los que mandan, digan que no hay una crisis económica, hay una crisis económica muy severa, muy severa, y, o sea, yo lo vivo, tú lo vives, o sea, te voy a poner un ejemplo, el cereal favorito de mis hijos, ¿sí? O sea, hace tres meses, ese cereal, nos costaba 50 pesos, hoy acabamos de irle súper precisamente ayer, justo antes del partido, y ese cereal costaba 90 pesos, o sea, está cabrón, está cabrón, la verdad está difícil, y a mí en mis redes sociales, muchos, muchos aficionados, textual, textual, tú sabes que yo no falto, tú sabes los sacrificios que hago para tener mi fiera bono, siempre estoy ahí, es más, por ejemplo, Chuyarellano, que le mando un abrazote, el enmascarado, para que lo identifiquen, siempre está en cada partido, o sea, llega a fin de año, y lo primero que hace, con sus aguinaldos, sus bonos, es separarlo de su fiera bono, para él y su hijo, ¿sí? Pero estos partidos ya no los incluye tu fiera bono, y era, o compro despensa, o me voy al estadio, claro, otra chica me dijo, o pago la colegiatura, del kinder de mi hijo, o voy al estadio, lo que me van a costar, un boleto me cuesta la mitad de una colegiatura de mi hijo, y no voy sola, ¿sí? Entonces, tristemente, la realidad que vive actualmente el país, no da, o sea, el fútbol hoy es un lujo en nuestro país, cheque, ir al estadio es un lujo hoy, o sea, ir al estadio, te gastas, por lo menos jodido, jodido mil pesos, si tu familia es de cuatro integrantes, por lo menos, jodido, mil pesos, por lo menos, para ver los partidos, la jornada pasada, solamente dos o tres juegos fueron por TV abierta, dos si mal no recuerdo, todos los demás fueron por sistema de TV de paga, y tres fueron exclusivos de plataformas, tienes que desembolsar una a la nota, para disfrutar hoy del fútbol, no lo quieren ver los dueños, no lo han querido ver, que están jodiendo, y están pateando la gallina de los huevos de oro, esto que pasó hoy en el long game, es un reflejo de, ¿tú crees que la gente no se moría de ganas por vivir ese momento? por supuesto que sí, estoy hablando de un tipo como es Chuyarellano, que tengo la fortuna de conocerlo en muchos años, que durante 10 años en el ascenso nos veíamos en diferentes plazas, y viajaban y tal, y nos encontrábamos, cualquier cantidad de aficionados, que en esos 10 años me llevó a generar esa empatía con la gente, porque nos encontrábamos en muchas plazas, claro que anhelaban y soñaban vivir, ver a su equipo en estas instancias, pero puta madre, si cuando llega la economía no te da, pues no por eso vas a dejar de ser buen aficionado, no por eso vas a dejar de amar a tu equipo, yo entiendo las dos partes, entiendo la parte de la directiva que dice, esto es un momento histórico para nosotros, y estos precios corresponden al momento histórico que estamos viviendo, pero también entiendo perfectamente la situación económica que vive el país, y habrá estados que tengan más abundancia económica, como los de Nuevo León, como los de Monterrey seguramente, que no tienen problemas ellos en ese sentido, tendrán algunos otros problemas de otros aspectos, pero pues no toda la gente tiene esa capacidad y esa abundancia, por eso también los mismos equipos regios se juezan a parte del resto de la liga, hoy América ya no gasta como gastaba antes, hoy los que gastan son rayados y tigres, tan tan, los que gastan lo que les da su chingada ganan jugadores, los demás no. Y aún así estaban más baratos allá, hubo varios comentarios, estaban más baratos allá y me consta, fíjate que ayer, antes también de escuchar a Fidel Ambrisa, a William Pecillo, ayer hacía una encuesta a través de Twitter, y por cierto agradezco mucho la buena respuesta que tuvimos, precisamente para platicarlo ahorita, tuvimos arriba de 1.600 votos, prácticamente la mitad de lo que quedó en Sol 5, por ejemplo, claro no es todo el estadio, pero una parte, preguntamos por qué no se llenaría el estadio, en una semifinal de liga de campeones de la CONCACAF, yo ponía cuatro opciones, mala estrategia de venta que obtuvo el 36%, la economía el 55%, el 6% dijo que no le atraía, era León, y bueno, es una minoría con otras respuestas, el 3%, hubo muchos comentarios, y les agradezco mucho porque lo queríamos precisamente comentar acá, yo creo que en el sentido muy personal, sí creo que hubo una mala estrategia de venta, estoy de acuerdo que la economía influye, pero te lo comentaba en episodios pasados, si de cualquier manera ibas a regalar un partido, entonces hubiera sido el de liga del pasado domingo, y aventabas los dos partidos ante Tigres por 600 pesos, y ahí sí ya asegurabas la taquilla en los dos, y yo creo que te hubiera funcionado mejor, independientemente, digo, si al final las promociones eran dos por uno del domingo, pásalo al repechaje con San Luis, y ese que regalaste de repechaje, lo hubieras regalado con Tigres, y creo que la cosa hubiera sido distinta, en definitiva, hay muchos gastos, estuvieron caros, pero yo creo que eso sí hubiera cambiado por lo menos el chip, en la gente de decir, ah bueno, pues 300 pesos, los dos partidos ante Tigres en liga, y en CONCACAF, como que no suena tan mal, no suena tan mal, y dos por uno en repechaje, ah pues la directiva me escuchó, me escuchó, porque vienen partidos además muy seguidos, estuvo Cruz Azul, estuvo Chivas, estos dos vienen repechaje, la siguiente semana seguramente cuartos de final, entonces mucha gente se lo guardó, pero yo creo que esa estrategia de venta, sí hubiera cambiado mucho el chip, y en verdad decir, ah pues la directiva, qué padre, no en esta trilogía, y es la misma, las mismas promociones que pusiste, en esta trilogía, pues qué padre, me echó la mano contra los Tigres, y me regaló los dos boletos, a precio de uno, hubiera estado muy bien, pero al final de cuentas, ya es un comentario personal, usted tendrá la mejor de las opiniones, al final de cuentas, el Estadio León, pues tuvo una floja entrada, en una semifinal histórica, seguramente, y es claro, que para la final, los precios, no sé si van a ser los mismos, o incluso aumentarán, porque ahora sí estamos hablando, de que nunca antes se había tenido, una final internacional, aquí en León, contra Los Ángeles, así es que, pues ya veremos qué pasa, no, ahí estaban las declaraciones del Arcamón, vámonos rápido amigo, también para darle con Fidel Andrés, el autor del gol, el jugador del partido elegido por CONCACAF, vamos con este mediocampista juvenil, que parece que tiene, todos los años del mundo jugando, en primera división, y a nivel internacional. Muy contento, la verdad es un día muy especial para mí, la verdad, primero que nada, por pasar una final internacional, y como también lo mencionas, tuve ser partícipe de uno de los goles, y de la forma que fue, yo creo que es un día muy especial para mí, de todo lo que he trabajado, pero si es un paseo, todavía no he logrado nada, y todavía queda mucho camino, para poder reflejar el guilla, y la final. Bueno, destacado, destacadísimo, el nivel de Fidel Andrés, merecido ser el hombre del partido, no solamente por ese golazo, sino por sus actuaciones, también tenemos a William Tecillo, amigo, le preguntamos. El capitán. El capitán, en su regreso, por cierto, muy bien, estuvo a la altura, impresionante, lo de Tecillo, que fue la clave, y ahorita lo platicamos tú y yo, la contundencia al inicio, porque León consiguió, y te lo decía el lunes, era clave, consiguió un gol tempranero, León consiguió dos en 15 minutos, o bien, la mentalidad, y no caerse en este, en este gol, en este pequeño lapso de tensión, que provocó Tigres, con el golazo de Fulgencio, vamos con William Tecillo. Sí, la verdad, agradecidamente con Dios, mi familia, aquí la parte del staff, los fisioterapeutas, ahorita les estaba diciendo que, sin ellos fuera imposible, obviamente sin Dios, de que, fueron momentos difíciles, que vivía acá, recuperándome, mentalizándome, y bueno, ahorita me tocó vivir ese momento, así es el fútbol, prepararse, ahorita contento, la verdad, descansar ahorita, festejar, ese poco tiempo, porque ya el miércoles, el domingo, toca otro partido importante, así que descansar, y bueno, y que disfruten todo, la verdad, esa victoria. Sí, sabíamos que por ahí, en los primeros minutos, por la presión que íbamos a ejercer, íbamos a tener alguna que otra situación, era ser eficaz, en esos partidos, la eficacia es muy importante, el que te queda uno, y la van a guardar, sabíamos que, con un gol pasábamos, nos pudimos irnos dos arriba rápido, y por ahí pudimos ampliar, pero bueno, creo que mantuvimos muy bien atrás, después, sabemos que en cualquier momento, podíamos hacer otro, por el partido como estaba, de que nos estaban presionando arriba, y daban espacio atrás, bueno, y al final, le pudimos conseguir la pelota para abajo. Bueno, pues ahí está William, te decía yo, entonces tú, como lo veas amigo, ¿qué fue más importante, la contundencia al inicio, o esa capacidad de sostenerse, en pie, a pesar de que Tigres, puso tenso el partido? Bien podemos decir, que van juntas con pegadas, como luego se dice, pero, si, si tendría que decantarme, solamente por una, creo que la contundencia, ¿por qué? Porque, hiciste lo que no pudiste hacer, en la ida, en la ida fuiste muy superior, también, los primeros 20 minutos, pero, metiste una, nada más, de cinco, seis que tuviste, ¿no? Acá no tuviste tantas, como en la ida, pero las que tuviste, las metiste, y luego, es cierto, te hacen un gol, y demuestras, decimos, demuestra fortaleza mental, pero la realidad, es que cuando te hacen el gol, ¿qué pasarán? Cinco minutos, de marrullería de Nahuel Guzmán, entre que, y esos cinco minutos, prácticamente, no se jugaban, porque era entre, que no despejo, que me amonesta, que discuto, porque me amonesta, que ya me aventaron algo, que me pegó, que me sangró, que entre el doctor, bla, bla, y apenas se reanuda el juego, y León vuelve a adelantar, y vuelve a apretar líneas, consigue el tiro de esquina, y cae el gol, ¿sí? Pero antes de eso, no habías generado otra, entonces, fuiste contundente, y es fundamental, si por ahí, el cronómetro avanza, y no la empujas, y no la metes, seguramente, la desesperación, hubiera caído, y hubiese llegado también, ¿no? Porque la marrullería, o sea, se hubiese extendido, y seguramente, no solamente en Abuel, sino algunos otros, le hubieran hecho segunda, pero, justo cuando trataban de llevar, a ese terreno, este, el partido, la primera que tuviste, la mandaste guardar, entonces, automáticamente, recuperas tú, tu estado emocional, derrumbas el estado, en el que pretendía, pretendía meterte el río, ¿no? y yo estoy totalmente de acuerdo, preferible tener, cinco, diez minutos de tensión, en el, en el medio del partido, donde puedes todavía recomponer, a irte alargando, y llevar el partido, a esos, a esos, este, terrenos, donde, pues puede resultar que sí, pero también puede resultar que no, y caigas en la desesperación, como ocurrió por lapsos en la ida, entonces, yo también en definitiva, me quedo con esos dos goles, al inicio, en quince minutos, no sé cómo, qué adjetivo ponerle a León, pero, si le tuviera que poner a uno, asfixiante, otra vez en ese inicio de, de partido, con, con desbordes, con llegadas, rápido el primero, más rápido el segundo, de Ángel Mena, y en quince minutos, cambió, todas las circunstancias, sí Tigre necesitaba a uno, pero, en el estado mental, rápido cayeron, en desesperación, Córdoba perdido, Pizarro y Carioca, muy desconcentrados, erráticos, además de, de esa presión impresional, que hacían, los futbolistas de León, pero sí, en definitiva, yo también me quedo con, con esa contundencia, en los primeros minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos ya también, para platicar, sobre el repechaje, León enfrentará a San Luis, el próximo domingo, siete con cinco de la noche, y bueno, pues después de esto, cuidado, cuidado, porque, ahí viene la fiesta, ¿sabías que en el último año, la tarifa de iluminación, subió un 5.9%, si en tu empresa, pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos, hasta en 70%, con la tecnología, LED de Leuken, desarrollada en Corea, pero fabricada, aquí en Guanajuato, para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades, son infinitas, hablando del poder de tu imagen, ortodoncia postural del doctor Oscar González, es tu mejor opción, ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en avenida el rosario 414, interior 101, León, Guanajuato, para la mejor sonrisa, comunícate al 477-765-2795, y síguenos en todas nuestras redes sociales, ubícanos como ortodoncia postural del doctor Oscar González, cuidamos tu boca, cuidamos de ti. Bien, estamos de regreso amigos de Enferados, síganos en redes sociales, Enferados Podcast en Facebook, Enferados Bion Paco en Twitter y YouTube, gracias a la gente que ya está dejando sus comentarios, cada vez ya estamos viendo más, así que les agradecemos muchísimo, muchísimo sus vistas, sus compartidas, sus likes, haga crecer esta comunidad, porque recuérdelo bien, es el podcast que tienes, si necesitas escuchar sobre los Esmeraldas, y bueno, pues ahí están, después de estas grandes sensaciones que dejó la semifinal, amigo, yo solamente tengo que decir una cosa, cuidado, porque este resultado, cambia completamente todo el panorama en la Liga MX, cuidado con el León, tiene que seguramente, así va a ser, comerse al San Luis el próximo domingo en su cancha, y cuidado, porque te voy a decir una cosa, la Conca Champions ya viene hasta que acaba la Liga, ya viene hasta que acaba la Liga, así que dentro de lo que más o menos parece, sí digo, ya Liguillas son dos juegos por semana, pero León tiene este mes para enfocarse en la Liga, y cómo no, para ganar la Liga, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, sí, deja de ser ese distractor de media semana, ¿no? Así, tal cual, hay que ponerlo, ¿no? Que, que apenas termina un juego, y ya estás inmediatamente teniendo que analizar el rival, en turno de la Conca Cup, pues, el tema de las planeaciones, los viajes, las salidas, la maleta ya en la puerta, siempre, y demás, no quiero decir que ahora no, porque pues está la Liga y son partidos así de vuelta también, ¿no? Pero, a fin de cuentas, sigue siendo el mismo torneo, y sigue siendo la misma tónica, ¿no? Cambiar de aire, salir del país, se mueve, en muchos aspectos y sentidos, este, en fin, la final será primero la última semana de mayo aquí en el Nou Camp, y la primera semana de junio en Los Ángeles, entonces, pues sí, el torneo mexicano como tal, ya habrá concluido, primero Dios, y para León concluía con el final también, que está programada para la tercera semana de mayo, si mal no, no recuerdo, este, dentro del calendario de la Liga MX, ¿no? Entonces, híjole, cambia el panorama completamente, San Luis es un rival incómodo, este, incómodo, porque tiene arriba gente explosiva al espacio, juega mucho a eso, tiene con qué jugar a eso, pero yo también no tengo la menor duda que en plantilla y en trabajo colectivo es mejor que San Luis, no lo quiero demeritar ni despreciar en lo más mínimo, porque ya han demostrado que pueden ser un dolorcito de cabeza, pero sí, en el tono de lo que vimos ayer contra Tigres, este, León no debería tener el problema para avanzar. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, sí, sí, tiene jugadores muy interesantes, San Luis, e incluso, valdría la pena echarle un ojo como, como posibles opciones para acá, eh, San Luis, es un equipo que no ha sido protagonista, pero dentro de todo ha tenido buen ojo, no, no olvidemos que él trajo a Berterame, San Luis trajo a Berterame, trajo Nico Ibañez, eh, a Barovero, digo, lo, lo tiene ahora, eh, por supuesto, John Murillo, de los elementos más importantes, rapidísimo, como dice Orbañanos, mi amigo, uy, este es rapidísimo, eh, y qué decir de Vitinho, no, Vitinho es un tipo muy desequilibrante, muy importante físicamente, por eso, fíjate, me gustaría mucho para él, sobre todo Vitinho, es un tipo que se sufre muchísimo por la banda, y en dos, tres sprints, ya te sacó tres metros, y, y te deja atrás, pero sí, en definitiva, León, León es favorito, yo creo que no tendría por qué cambiar su postura, incluso puedo decir que pueda aventar al once que, que jugó contra Tigres en Liga MX, y, y sigue siendo favorito, para avanzar a los cuartos de final, así que tendrá que darle seriedad, quieras que no, y como no queriendo, esta es una oportunidad que a lo mejor, pues pusiste todas tus canicas en Conca Champions, pero ahora yo con el pase a la final, pues también es una oportunidad que no puedes desperdiciar, ¿no? porque ni modo de ya tirar la borda, porque hasta finales de mes vuelves a jugar, no, no, no para nada, o sea, viendo, viendo la situación, es algo que debe aprovechar el León, de mantener ese ritmo de competencia, además, qué mejor que estar jugando liguilla, qué mejor que estar en ese ritmo de liguilla, para llegar a encarar tu final más importante, seguramente en la historia, ¿no? Sí. Seguramente, sin ninguna duda. Sí, te conviene mucho más eso, che, que tener que cortar ya, no alcance el repechaje, los mandas de vacaciones, no sé, por lo menos una semana, si no es que hasta dos, y a ver cómo te regresan, ¿no? Este, si se cuidaron, si no se cuidaron, se alimentaron bien, qué mejor pretemporada. Y, y aparte, viene la incertidumbre, cuando termina el torneo regular, de la liga doméstica, viene la incertidumbre con los jugadores, que terminan contrato, que buscan renovación, que estaban en préstamo, que, o sea, se empieza a tocar el plantel, ¿no? Entonces, sí, lo mejor que le puede pasar a León, es seguir en la competencia como tal, es la mejor pretemporada que puedes hacer, para llegar fino a una final, ¿no? Desde lo que siempre se pide la limosna, con los equipos de Estados Unidos, que dicen, ¿por qué no se les da la CONCACAF? Uy, pues es que ellos no están en competencia, ellos arrancan la CONCACAF, estando en pretemporada, ¿no? Pues, sería lo mismo para León, cortar ahorita, ¿sí? Quedar eliminado, te queda todo un mes, ¿y qué haces en todo ese mes? ¿no? Entonces, lo mejor que te puede pasar, es seguir activo, que también hay que decir, normalmente este periodo es el más largo de vacaciones, y tendremos oportunidad de platicarlo, pero va a acabar el semestre de León, casi empezando el otro, porque el 30 de junio empieza el próximo torneo, recordando que va a venir esta Lix Copic, que movió el calendario de ambas ligas, entonces, creo que ni va a tener descanso, como lo veo, o a lo mejor una semana, y regresan otra vez, para hacer pretemporada, así es que, qué mejor, ¿no? León quería estar en estas instancias, seguramente, habrá, habrá refuerzos el próximo torneo, todavía no es tiempo de platicarlo, pero, qué mejor, es una oportunidad que no puede desaprovechar, viene San Luis, y después, será otro, otros duelos de, de matar o morir, pero en donde yo lo veo con armas, si pareciera a veces que nos mete a duda, en ciertos, digo, puntualmente en el ataque, de decir, híjole, ves que ya lo comparas con otros, y parece que queda corto, pero si algo, ya nos dejó claro, Larcamón y este León, es que no podemos dudar de él, no podemos dudar de él, y es mejor esperar, adelantarnos, yo creo que, por lo menos, yo sí, yo sí veía difícil, y no me cuesta ni siquiera reconocerlo, no veía cómo, sin Moreno ni Osvaldo, pues, pudiera avanzar a la final, pero porque también no sabía, cómo iba a estar Bayron, y no sabía, cómo, cómo iban a estar los demás, lo único que sí sabía, es que se iba a matar, se iba a aventar de cabeza, tal cual lo dije al inicio de este episodio, como lo hizo el perro Romero, se iba a aventar de cabeza, por la final, y la consiguió, y yo creo que ya nos quedó esa lección, no podemos dudar de este León, no podemos dudar, no, se va a matar, y va a ser hasta lo imposible, por conseguir cada resultado, que se le ponga en el campo, esas son las sensaciones, que nos deja este episodio 20 amigo, nos vamos a escuchar el próximo lunes, ya después de este repechaje, contra San Luis, seguramente, estaremos hablando, de la calificación, de León a la liguilla, o cuál es tu pronóstico, sí, 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 creo precisamente, que ya el próximo lunes, estaremos hablando, del rival en turno, en los cuartos de final, de la liguilla, del fútbol mexicano, difícil todavía predecir, este, quién podría ser, porque muchas cosas, pueden pasar, si me preguntas, a mí, este, creo que, evidentemente, pasa Pachuca, pasa, León, pasa Cruzul, y pasa Tigres, esa es la lógica, pero bueno, luego de pronto, sobre todo, en el fútbol mexicano, la lógica no es, lo que suele imponerse, pero, yo, al menos, en el tema León, sí creo que puede avanzar, este, el Tigres Puebla, después de ver este Tigres, es donde tendría dudas, este, en los otros, creo que sí lo veo más decantado, este, para que avance, este, Cruz Azul, y para que avance, el equipo de, de Pachuca, ¿no? Pues vámonos, amigo, a descansar, yo creo que también, pasa Cruz Azul, pasa Pachuca, pasa León, y lo mismo, es más, me voy con Puebla, no creo que los, vámonos con el Pueblota, ¿no? Ya para que los, chiquitigres estén quietos, un ratote. Vámonos, amigos, a descansar, nos vemos el próximo lunes. Vámonos, un abrazo, chiquini, como siempre, un placer. Gracias a la gente, que dejó sus comentarios, recuérdelo, al término de cada episodio, ya está el audio en Spotify, para que lo aviente en su computador, en su teléfono, donde quiera que ande en el camión, lleve enfierados en sus oídos, a través de Spotify, gracias a los patrocinadores, a Leuquen, a Ortodoncia Postural, del doctor Oscar González, al Jardín de la Paella, y a Fanson Pambol. Les soy Cheque Gasca, nos escuchamos el próximo lunes, esto fue Enfierados, episodio número 20. Enfierados, es un podcast, es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Un foque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno, que le dio banquita. Enfierados, ya volvemos.